Parece que está todo dado finalmente para que Argentina y Brasil, el clásico por las eliminatorias, se juegue en Rosario. Ahora rápidamente surge una pregunta que invita a un análisis más profundo. ¿Deportivamente le conviene a la Argentina ir a jugar a Rosario? Las estadísticas indican que no. Históricamente ha jugado en el Monumental y le ha ido muy bien, a tal punto que solamente una vez perdió. Perdió contra Colombia en el recordado 5 a 0, camino a Estados Unidos 94. Da la sensación de que hablar tanto de la cancha ha dejado en un segundo plano la producción del equipo, que por ahora realmente no es satisfactoria. Sí, la producción preocupa y aparte el cambio de cancha en sí. No creo que incluya en un rival como Brasil. Brasil hoy por hoy, jugando en el Monumental, jugando en Rosario, no se va a sentir influido por más gente o marco de presión que tenga a su alrededor. Yo creo que por ahí, en ese punto, hay que también tener un llamado a atención. Creo, Martín, que en definitiva lo que está revelando esto es que el equipo todavía está inseguro. El equipo no está consolidado. Tiene muchas dudas, Maradona con la formación. Y tienen dudas también los jugadores. Entonces están necesitando el cobijo popular. Están necesitando sentir más de cerca el respaldo de la gente, aunque se puede volver en contra también. Sí, yo creo que también los jugadores, hay un punto. Los jugadores hace mucho tiempo que vienen hablando entre ellos y pidiendo, por favor, si podrían cambiar de sede en una sede que puede ser Rosario o La Bombonera. Hay un punto a atender, que si los jugadores están concientizados en eso, bienvenido sea y vamos para adelante. Ahora, eso también puede ser un boomerang, que sea una hoguera y que se vuelva en contra. Porque si las situaciones o los minutos pasan y la Argentina enseguida no consigue un marcador positivo, eso puede influir en contra también. En definitiva, todo parece indicar que el partido entre Argentina y Brasil se va a jugar en Rosario. Ahora, ¿la AFA quedó conforme con esta decisión? Todo indica que no. Grondona especialmente no está muy contento de tener que dejar el Monumental. ¿Por qué? Porque para la AFA significa un déficit operativo muy importante. Dejará de ganar mucho dinero la AFA por venta de entradas, por ejemplo. Además de los problemas que se puede ganar con muchos sponsors. Pero claro, por otro modo, también se lo puede entender que para Grondona es tener un as en la manga. Un as político. Maradona, jugadores, yo les di todo. Le di todo lo que me pidieron. Si el resultado no llega a acompañar, yo me desprendo de las consecuencias.